¿Hasta cuánto crees que puedas tú aventar los mecánicos? Distancia. Firmes, ya. No, pues haz de cuenta unos, ya serán, dos pulgadas. Cinco centímetros. Dos pulgadas aquí. O sea, el chisguete que salga el chisguetón así, un poquito más. A ver. Haz de cuenta. Es que, güey, yo no quiero hablar de eso porque hace unos días iba a ser papá. ¿Por qué iba a ser papá? Porque mejor se las echan las chichis. Así le tocó una gama. ¿Cómo? Pero caníbala. Caníbala. Ah, cabrón. Se los tragó. Yo conocí a una muchacha igual, güey, en un table. Y le dije, ¿cómo están? Platicando, ¿verdad? ¿Y cuánto tienes aquí? No, pues ya tengo ya seis años. Dije, chinga, ya tiene muchos, muchos kilómetros de riata, ¿verdad? Y dije, ¿y tienes hijos? Dijo, no. Digo, ah, fíjate, tanta experiencia que tienes, ¿no tienes hijos? Digo, no. Digo, ¿por qué no tienes hijos? Es que me los como. En ese perro no van a correr, güey. Oye. No, alca, fíjate, ahí. No, alca, fíjate, ahí. Ya te digo, estoy midiendo, rico. Ah, estás bien. Pone que dos gotas le caguen aquí. Entonces, unos 60 centímetros. Bueno. Este vato, este vato te ganó. Horse. O sea, es que es caballo, güey. No, es horse. El caballo es horse. El caballo es horse. Este se llama horse. Ah, horse. Escotillo. Horse. Churlitz. Churlitz. Entonces, no hay, bueno, y de los pinches mexicanos, ¿qué tenemos bueno? Ahorita te voy a decir. Este alcanzó seis metros de longitud. ¡A la madre! Con una altura de tres metros punto ocho. A una velocidad de expulsión de diecinueve puntos ochenta y ocho kilómetros por hora. Ah, bueno, mami, no lo puedo creer, güey. ¿Qué? Ah, no sacó a la pared. Si no piensas que aquí se la jaló, no. O sea, que más o menos está en la distancia. Pero para arriba, güey. De aquí a la cámara se cuenta. Son tres metros, güey. Es que, ¿no has oído eso de que, no, yo te estoy turizo? Sí, pero nunca, nunca ha sido ese pedo, güey. Nada más este, el que canta, turizo. Manuel Turizo. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios!